Pues como siempre, amigas, amigos, un gusto, un placer, pero sobre todo un orgullo, el orgullo de ser mexicanos, hombre, y constituido en esta ocasión aquí desde lo que es Corralejo de Hidalgo, en la explanada del Monolito al Padre de la Patria, y vean nada más que hermosa toma les estoy ofreciendo, amigas, amigos, los contingentes que habrán de recibir el histórico fuego simbólico de la libertad, y aquí como cada año, hoy el chato, miren, encabezando, encabezando por ahí lo que es el contingente de Santa Fe del Río, y desde luego José Manuel, Paco, Nancy, Lupita Ríos, Alberto, Dana que porta nuestro lábaro patrio, bienvenidos, bienvenidos nuestros amigos de Santa Fe del Río, y pues un orgullo, miren nada más, los correcaminos, hombre, los correcaminos de la Universidad Politécnica de Pénjamo, y desde luego por ahí con sus maestros, ahí los apreciamos, siempre puesta, presta y dispuesta, la maestra Violeta Latorre, Toño Munguía, y pues ahí están, ahí están, ¿de dónde vienen muchachos? De Pueblo Nuevo, mi querido y lindo Pueblo Nuevo, un saludo al doctor Leonardo Cereza de Villanueva, doctor, por ahí nos vemos en la noche en su evento, Pueblo Nuevo Guanajuato, que significa tierra de dos ríos, enhorabuena, ¿de dónde muchachos? De Chavinda, Chavinda, Michoacán, también presente como cada año, maestro, ¿cómo nos va? Bien, ¿cuánto hacen de aquí a Chavinda? Llegamos a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, ¿con orgullo? Claro, claro que sí, eso es todo, el orgullo de ser mexicano, Muy bien, gracias, bienvenidos, y miren, una princesa, se trajo hasta pasear al Chihuahua, caray, se trajo a pasear hasta el Chihuahueño, la princesa, hombre, ella viene de Yurécuaro, ¿verdad? Yurécuaro, como siempre también, amigas, amigos, presente aquí, en la ceremonia del fuego simbólico, Mi jefe, ¿con orgullo? Ahí está, miren, lo portando, la antorcha que en unos momentos más será encendida por el ciudadano presidente municipal de Pénjamo, Goyo Mendoza. Señorita, ¿con orgullo? Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Arriba Chavinda. ¿De dónde, muchachos? De la piedad. La piedad, hombre, un saludo por ahí a Samuelito Hidalgo, presidente municipal de la piedad, que pues también, como cada año, nos hace el favor de acompañarnos. ¿Cómo vamos en las fiestas patrias en la piedad? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos a Pénjamo. Gracias. Buenos días, buenos días. ¿De dónde, muchachos? De Tangamandapio. Tangamandapio. La tierra, la tierra de Jaimito, el cartero. Así es, así es, famoso por allá en aquellas hermosísimas series que tanto nos hicieron reír y gozar del Chavo del Ocho. Tangamandapio, exactamente, en Michoacán. ¿Cómo nos sentimos? Muy bien, muy bien. Estamos motivados. Con toda la actitud, muchachos. Muy bien. Bienvenidos a Pénjamo, bienvenidos. Y pues también, también aquí este otro contingente. ¿De dónde, muchachos? Tangancícuaro. Tangancícuaro. Panindícuaro. Ah, para... De nuevo. ¿De nuevo? Panindícuaro. Panindícuaro, exactamente. Allá en mi querido y lindo estado de Michoacán, amigas, amigos. Miren mi muchachada, qué bonito sé. De Panindícuaro. Muy bien. ¿Cuánto hacen de aquí a Panindícuaro, muchachos? Sí, una hora y media, más o menos. Una hora y media, corriendo. Ah, no. No, un día. Un día. ¿Corriendo a qué horas van a llegar allá? A las ocho. A las ocho. A las ocho. Pues, muchachos, que Dios los acompañe en el camino. Y bienvenidos a Pénjamo. Y aquí mi muchachada del Sávez, hombre, también participando. Aquí están, miren, el Sávez. El Sávez, pues, viene también a participar en esta ceremonia. El Sávez, el bachillerato. De Pénjamo, ¿verdad? Sí. Pénjamo, Pénjamo, pues, también presente a través del Sávez. Bienvenidos. Y desde luego, pues, nuestros amigos de la Escuela Primaria Rural Federal, Miguel Hidalgo. Y aquí, del Meritito Corralejo de Hidalgo. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Buenos días, buenos días. Sus muchachos, orgullosos de ser mexicanos. Siempre. Y desde luego, usted también, maestro. Que Dios los bendiga, maestro. Gracias, su buena. Y pues, también la Escuela Secundaria, Telesecundaria de Corralejo de Hidalgo. Aquí está, presentes, con sus banderines, su lábaro patria. ¡Hola, hola, princesa! Maestro, ¿cómo se siente? Muy bien, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muy participativos sus muchachos. Sí, siempre les gusta participar en ese tipo de eventos. Cívicos, sobre todo, que tienden a fomentar el amor a la patria, maestro. Sí, así es. Enhorabuena. ¿Y usted, por qué está tan risueña? A ver, váyame diciendo. ¿Cómo está? Buenos días, Luis. Buenos días, buenos días. Pues, ¿ya dispuesta a festejar? Claro que sí. Licenciado, aquí está acompañando a nuestro Presidente Municipal. Muchísimas gracias. Y fíjese que estoy realizando una toma estupendísima. Pues, la belleza de usted está haciendo armonía con lo que queda de las ruinas de la ex Hacienda de Corralejo, allá al fondo. Gracias, gracias. Y, pues, miren, aquí están unos héroes, unos héroes sin capa, nuestros buenos amigos de Protección Civil Municipal de Pénjamo. Desde luego, desde luego, por acá, pues, ya los conocen, hombre, la mejor policía de México, la policía de Pénjamo, y aquí en esta ocasión, acompañados por nuestro amigo Richard López, de Prevención del Delito. Y, pues, chéquenle, chéquenle nada más a mis uniformados. Este comentario es propio, ¿eh? ¿Para qué queremos al ejército en este tipo de eventos? Si tenemos a estos, a estos elementos de la polipreventiva de Pénjamo, vuelvo a reiterarlo, la mejor policía de México, y comprobado. Pues, amigas, amigos, giramos porque ya va a empezar la ceremonia. Y es la verdad, ¿eh?